Ay, el sueño, que agresivo es, de verdad, panochas, pinches... ¡Ah, lo rompí! ¿Qué pasó? No, 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 no Ay, Dios, ay, Dios Por favor, ayuda Por favor, ayuda Necesito salir de aquí ¡Hello! ¿Por qué lo he roto? ¡Pero, tío! ¡No! ¡Oh, ya está! Madre mía De verdad, Arda, que lo tuyo no es normal ¡Hija! ¡Por Dios! Ya está, ya está, solucionado el problema